hola qué tal bienvenidos a mi canal hoy les tengo un vídeo de cómo reproducir esta planta que se llama crásula no me recuerdo el nombre científico pero es así se ve bien grandota está este pues ya tiene mucho tiempo de esta maceta y ahora la voy a reproducir la puedes reproducir de dos maneras como yo las he hecho la puede reproducir sacando esta planta y ya dividirla pero también como yo lo he hecho es este por cortes por esquejes nada más con unas tijeras limpias mi buscas la parte que esté más más larga y entonces este la más larga y con las tijeras limpias y desinfectadas haces un corte haces el corte y ya esto es que puedes esperar que esto seque un día o dos este pero también lo puedes plantar directo en la tierra solo que no le eches agua no más lo cortas tienes que esperar unos igual unos dos días y ya le echas agua entonces básicamente vas a hacer lo mismo puedes tomar los cortes que tú quieras yo ya tengo suficiente después lo que voy a hacer es voy a agarrar tierra seca y una maceta de plástico lo que tú quieras y y luego este lo que voy a hacer es poner tierra en la maceta voy a agarrar voy a agarrar mis plantas y voy a hacer como voy a hacer las voy a poner todas juntas no tienen que ir separadas yo las pongo juntitas todas las pongo todas juntas así las voy juntando todos los esquejes que he tomado los los junto y básicamente esto esta planta es muy muy delicada les cuento que medio la tocas o si la la tocas este muy fuerte y no tienes cuidado se te rompe pero pues no hay problema como lo que se te quiebra lo puedes juntar todo y hacer una planta más grande no importa la fecha que tú puedes reproducir esta es es más mejor en la primavera o en el otoño pero también lo yo la hice en el invierno también pero cuesta más que eche raíz entonces ya que tengo todo esto así juntito mira todo está junto aquí abajo es donde yo le corté entonces agarro mi maceta hago un huequito en medio pongo la planta así la voy a sostener así y voy a rellenar con tierra lo relleno así lo rellenando a que la planta quede segura y como esto no esperé que secara el tallo donde donde lo corte no lo voy a regar hoy lo voy a regar posiblemente en una semana porque hemos estado recibiendo mucha lluvia y no quiero que se pudra y pues claro no tiene raíz y si tú le echas agua sin esperar que seque tiene más riesgos de podrirse y eso es lo que queremos evitar entonces ya así ven como queda entonces esto como no tiene raíz tienes que tener cuidado de no ponerlo en el sol directo ni tampoco donde haya mucho viento porque como no tiene raíz esto va a salir volando entonces así en un lugar que le dé sol de mañana o este o en la sombra pues no tiene ningún problema esta planta estará en la sombra entonces muchas gracias por ver mi vídeo por favor suscríbete y